Aprovechemos el otoño, antes de que el invierno nos escombre. Enfrentemos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que emigran. Ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Ahora, aprovechemos el otoño, antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarcha.